Hemos hecho un buen partido, así creo yo. Hemos creado muchas ocasiones, no nos hemos metido un gol. Eso nos faltaba hoy. Lo siento mucho para nosotros, para el míster, para los aficionados, para todos. Era importante ganar hoy, pero tenemos que seguir a jugar así. Creo que al final sale mejor. No sé si os veis con la sensación de que es un punto que sirve de poco, porque seguí en el descenso. Sí, sí, sí. Es un punto que sirve a poco, pero hasta el final tenemos muchos partidos. Podemos ganar otro partido y con ese punto no podemos salvar la descenso. Tenemos que pensar que hemos hecho un buen partido, pero no es bastante para ganar los tres puntos. La mayor parte del estadio ha invitado al final del partido, aunque la vete ya. ¿Cómo veis este jugador? Para nosotros no es muy bien, no somos contentos de eso. Pero no creo que solo es culpa de míster, es culpa de todos nosotros, de jugadores, de todos. Porque en campo no juega míster, jugamos nosotros. Creo que podemos hacer más siempre en cada partido. Hay partidos cuando no puedes hacer mucho mejor. Haces todo lo que puedes, 100%, no te sale. Eso es el fútbol. ¿Crees que al equipo le ha faltado ambición o simplemente ha sido que la pelota no ha entrado? Si usted ha visto la partida, creo que ha faltado solo que la pelota no ha entrado en la portilla. Porque hemos peleado de minuto 1, minuto 95, para cada palón, para cada jugada y no ha entrado en la pelota. De mala suerte creo, ya tenemos 3-4 partidos cuando no ganamos en el último minuto, perdemos, así. No lo sé, tenemos... Yo creo que esa se vuelve. En un día se volverá y ganaremos en el minuto 90. ¿Cómo va a ser el partido contra el Málaga? ¿Importante, no? Cada partido es importante, pero ahora para nosotros cada partido es como final. Tenemos que ganar, tenemos que ganar para puntos, esto es importante. Podemos jugar mal, pero ganar 3 puntos, porque jugamos bien, espectacular, creamos ocasiones, pero no lo metemos y al final estamos todos con la cabeza abajo y pensamos que podemos hacer más. ¿O vais desilusionados del partido? Claro que sí, no podemos estar contentos cuando no ganamos 3 puntos. Es importante de ganar, eso es muy importante, tenemos que ganar para confianza. Hemos ganado en Copa, pero 2-1 y no era bastante. Era mejor si hemos ganado hoy. Manuel, Floro Flores parece que no ha dado el resultado que se esperaba. Esta semana ha tomado una declaración, incluso parece que le gustaría dejar el club. ¿Crees que resulta un hombre gol para el equipo en diciembre? Eso tiene que preguntar a un otro, no a mí, porque yo no lo sé, yo estoy acostumbrado a hablar de mi compañero, de entrenador, yo estoy acostumbrado a hacer mi trabajo en campo y ya está, eso es todo. Gracias.